El Encuentro Internacional de Historieta, realizado en la Feria Internacional del Libro, comenzó con humor ácido, con escenificaciones y hasta con regalos de caricaturas para los asistentes hechos por el monero Rictus. En la mesa de apertura, Rocha La Jornada, Alarcón del Heraldo, Rictus del Financiero y Nadim del Heraldo de Colombia, hablaron de su oficio, de la competencia que puede significar los memes y de la polarización que sucede tanto en México como en Colombia. Rocha, cartonista político con más de 40 años de trayectoria, explicó que el tiempo actual es complicado para ser cartón político, a raíz de que, si criticas al presidente López Obrador, eres calificado como derechairo, pero si haces alguna caricatura que se interprete a favor del mandatario, entonces eres amlover, y cada bando le dice a un caricaturista que es chayotero. Veo que los caricaturistas que tienen menos tiempo, ya tienen más idea de que ya no va a ser un periódico, un suplemento, un cartón diario en el periódico lo que les va a dar para vivir, sino que tienen que hacer programas, entrevistas, se vuelven así showmans, así como nuestro maestro Alarcón, hacen reality shows. Y pues así es como se va, sobreviviendo en este género periodístico, y ya no es, yo no veo entonces, pues cual chayote, no veo ningún caricaturista ahí que tenga por todo eso un Mercedes Benz. Para entrar en calor, Alarcón, cartonista del heraldo, hizo un performance caracterizado como Chairoi, un miembro de la tribu del mismo nombre, en la que asumió la postura de un cartonista derechairo, y realizó esta escenificación crítica y humorística hacia López Obrador. Ok, perfecto. Dile gracias, y beca tendrás. Alarcón se hizo acompañar de Amloe Vera, el ganso que suele dibujar para representar a López Obrador. Rictus, caricaturista del financiero, también coincidió en que la polarización existente hace difícil su labor. Y Nadim, cartonista colombiano, contó que en su país tienen a Iván Duque, alguien que hace las veces de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Y también, al igual que en México, nosotros en Colombia también vivimos y atravesamos una profundísima polarización. A ver, a ustedes también aquí les dijeron que si votaban por X o Y, nos íbamos a convertir en Venezuela. Aquí también recurrieron, cayeron en ese truco para meternos temor y hacer que votáramos por el que ellos quisieran. En Colombia estamos igual, el próximo año tenemos elecciones. Ah, pero hay una ventaja, nuestro presidente dura cuatro añitos nada más. Al final, los cartonistas señalaron que los memes no son competencia para ellos, sino un complemento del humor. La diferencia es que el meme es anónimo y el cartón político lleva firma, y por ello implica una mayor responsabilidad. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!